Que los que han asumido candidaturas bajo esquemas de mentira, bajo esquemas de manipulación, montándose en falsas expectativas, en general en falsas expectativas, poco a poco se va desmontando. ¿No hay alianza patriótica en el municipio de Girardot? En el municipio de Girardot hay una gran alianza patriótica porque nosotros no solamente somos candidatos del PSUV, a mí me apoyan 7, 8 organizaciones políticas y que bueno, eso fortalece indudablemente una candidatura que es de la alianza patriótica. Habría que preguntarle a los compañeros que asumen candidaturas a la alianza, quiénes los apoyan y bajo qué metodología fueron ellos electos candidatos. ¿Quién? Muy bueno, bueno, ya tenemos unos números bien responsables, en serio, donde nosotros estamos ya consolidando, diríamos, lo que es el triunfo para el 23 de noviembre. Creo que hemos hecho una campaña con mucha responsabilidad, de mucha altura, de mucha discusión política, de mucha discusión social, construyendo los programas del gobierno.